Un gran revuelo ha generado la portada de France Football que revive el famoso graffiti El Amor es Ciego, donde Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se funden en un gran beso. En el último número la revista francesa realiza un análisis de las dos máximas figuras del fútbol mundial y decidió ilustrarla con la obra del artista urbano TV Boy que apareciera hace un par de años en el Paseo de Gracia en Barcelona previo a un clásico español. La publicación revivió el debate de quién es el mejor aprovechando una hipotética final entre Juventus y Barcelona así como el día internacional del beso. Ahora ya con la elástica de la Juve, Cristiano Ronaldo está a un paso de avanzar a semifinales de la UEFA Champions League al igual que Lionel Messi con el Barcelona y que con el nuevo formato de la competición solamente se enfrentarían en la gran final. Y teniendo como marco el estadio Wanda Metropolitano, se podría dilapidar a quién pertenece el trono si es que el portugués gana su sexta orejona o se reavive la disputa si el argentino lo iguala con cinco trofeos. Mientras tanto, si el amor es puro, no importa que se vista de culé, merengue o bianconeri. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.